Entre las principales problemáticas que hay en la Comuna 7 para Didi, Antilbert y Villegas, el deal comunal que aún no se han solucionado se encuentra en el mal estado de las vías. Pues las problemáticas son muchas. Si yo me pongo a decirle a usted de problemáticas, yo le enumero a usted lo de las vías principales del Salado, que están vueltas un desastre. Las consecuencias por la falta de intervención en las calles de sectores como el Salado son los accidentes de tránsito y los obstáculos que generan los huecos hasta para los campesinos, que llegan de zonas aledañas. Muchachos de la moto, muchachos de 19 años que acabó con su vida tristemente por haber unos huecos tremendos ahí en la entrada de Santropel. Otros muchachos que se han aporreado también, que cada vez la ambulancia suena en el día sábado y el día domingo porque no hay cómo transitar. A esto se suma que aún por parte del IVAL no han solucionado dificultades como es la limpieza de los sumideros. No hunden los negocios, las casas, las viviendas, porque mire esa epidemia que tenemos nosotros en los sectores que ayer me di cuenta que pasé por la UCI del Salado, estaba esta UCI llena, gente ya con gripa, con tos, niños enfermos los pulmones por la epidemia de esos malos olores. El líder comunal también aseguró que son importantes las inversiones en la infraestructura vial. Pero primero se dénace en las principales carreteras de la ciudad.